Nuestro calendario mágico, mágico porque ya estamos en la primera cajita amarilla y las cajitas amarillas son hitos. Este hito significa que ya hemos terminado la parte supuestamente destinada al aprendizaje, aunque lógicamente vais a seguir aprendiendo un montón porque queda mucho que aprender, pero hemos destinado el tiempo que hacía falta supuestamente para que ya tengamos las bases para poder hacer un primer juego, sin embargo todavía estamos lejos de tener juegos, bastante lejos y hay que trabajar para ello. Ahora mismo tenemos tres semanas y lo dije al principio pero lo voy a reiterar para que os quede claro el concepto de lo que perseguimos. Estas tres semanas deberían de ser para implementar toda la parte tecnológica del juego que vayáis hacer. Toda la parte tecnológica es código, datos, interacciones entre los datos, todo lo que haga falta para que el juego funcione, lo que otros llamarían el motor del juego. Pero es toda la parte tecnológica, todo lo que es programar el juego. De modo que cuando lleguemos aquí al día 14 tengáis un juego cerrado. A nivel tecnológico de aquí en adelante no se debería de implementar absolutamente nada nuevo. Todo tiene que estar implementado y eso es para que estas dos semanas que hay aquí sirvan para poder pulir lo que hay, es decir, no se implementa nada nuevo, pero si algo no funciona bien habrá que tunearlo evidentemente, habrá que hacer que funcione bien. Si yo tengo un sistema de enemigos que ya está definida submecánicas, pero hacen cosas raras a veces, pues hay que ajustarlo, hay que arreglarlo. A lo mejor hay que reimplementar alguna parte, no crear una nueva, sino lo tengo implementado de una manera y me va a tocar rehacerlo para que funcione lo que quiero, pero es lo mismo. No quiero mecánicas nuevas, no añado cosas nuevas. A partir de aquí ya está el juego hecho. Esto es para que, vale, tengo un juego, pero como producto probablemente cuando llegue aquí todavía esté lejos de ser algo que nadie pueda considerar de calidad, porque la calidad en un producto no se consigue la primera vez que se hace. Cuando encontréis en el mercado productos de calidad o cuando veáis juegos que digáis este está súper currado, no es porque la gente que lo ha hecho sean genios, sino es porque la gente le ha dado muchas iteraciones de trabajo. Lo normal en un producto bueno es que lleve muchas iteraciones a sus espaldas. Y eso es la finalidad de esto que tenéis aquí. Que no tenemos más tiempo, pero la idea es que cuando se llegue aquí, cuando uno termina de implementar el juego, no va a estar directo para que se lo des a alguien y juegue. Va a requerir pruebas, va a requerir rehacer partes, va a requerir rediseñar cosas. Y hay que dedicar ese tiempo. Si cuando lleguéis aquí no tenéis el juego implementado, perderéis este tiempo de rediseñar, de rehacer, de probar, de ajustar. Y si perdéis ese tiempo, cuando entreguéis el juego, lo que entregaréis será lo primero que terminéis. Que será probablemente algo sin pulir. Algo sin iterar. Algo que tendrá problemas, algo que no estará bien ajustado. Lo vais a ver en los juegos que hay de años anteriores. Los hay que están ajustados y pulidos, que se nota que pueden ser más o menos simples, pero que están... Se les ha dado sus vueltas, se ha cerrado, son jugables, están ordenados, tienen sus niveles, tienen sus gráficos bien diseñados. Y hay otros que se nota que están un poco más aleatorios. Que hay partes que no cuadran bien. A lo mejor hay alguna cosa que incluso puede que en alguno no funcione del todo. Hay cosas que jugablemente... Pues oye, esto no es tan divertido. Igual habría que haberle hecho alguna... Todos esos ajustes que faltan. Esos son los que normalmente están más abajo en el ranking y es porque no dedicaron estas dos semanas a eso que es tan importante que es que estamos haciendo un juego y por tanto cuando lo tenga hecho, tengo que hacer que sea divertido y si me pongo a jugar y noto que no lo es y noto que hay cosas que no están bien, las tengo que ajustar. ¿Sí? Eso es esto de aquí. Y solo tenemos dos semanas porque no hay más. Pero en un proyecto real que quisiéramos hacer un juego para venderlo al público de mercado, esta parte es mucho más grande que esta. En uno normal, un triple A, normalmente puede tener dos, tres años de ciclo de desarrollo, en los primeros cuatro a seis meses ya está el juego hecho. Un triple A, en cuatro o seis meses el motor de juego está hecho y terminado. Y el resto del tiempo es producir el contenido y reajustar y reajustar y reprobar y remirar. Y a lo mejor son tres años. Pero el motor está hecho a los seis meses. Para que os hagáis una idea. Pero nosotros no tenemos más tiempo. Es lo que hay. Bien. Dicho esto, muy importante que ya lo he hablado con vosotros, el tema de las iteraciones. Muchos me habéis oído, pero voy a insistir porque es muy, muy, muy importante. Estáis acostumbrados a pensar en los productos como hay que hacer un producto con unas funcionalidades, 10, 20 funcionalidades, las que sean. Bueno, pues me divido y en la primera iteración implemento tres, en la segunda otras tres, ahora seis, hasta que las complete. Esto no es un modelo iterativo. Eso es un modelo de tengo que hacer 20 cosas y me la divido en el tiempo. Eso no es diseño iterativo. No es diseño iterativo porque para que hagáis diseño iterativo, cada iteración tiene que dar como resultado una versión completa del producto. Completa. Diseño iterativo normalmente se representa así como con un circulito, ¿no? Tengo una iteración y puedo tener fases, ¿no? Pues tendré una fase aquí, una fase allá, ¿vale? Todo esto muy bonito. Pero lo importante está aquí. Donde empieza y donde acaba cada iteración. Yo empiezo una iteración y la empiezo, si es la primera, con nada. Pero cuando empiece la segunda iteración tengo que empezarla a partir de un producto que ya tengo y que está cerrado. Esto es muy, muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que pretende el diseño iterativo es terminar con un producto. Normalmente, si diseñamos un producto grande, como es el juego que vamos a hacer, que por pequeño que sea, no es un producto pequeño. Es mediano, en el mejor de los casos. Que tiene muchas funcionalidades y que todas tienen que interrelacionarse y ajustarse. Lo que nos va a pasar, si no nos focalizamos en tener cuanto antes productos cerrados, es que nunca lo cerraremos. Es que siempre quedarán flecos abiertos. Es que siempre quedarán partes que no estarán hechas. Que eso es lo normal que pasa en todos los productos. Yo me pongo a hacer mi juego y a lo mejor lo primero que implemento, pues si estoy haciendo un pong, lo primero que hago es una bola que se mueve, unas palas que se mueven y que chocan. Ah, pues ya tengo hecho el juego. No tienes nada. O sea, tengo las palas moviéndose, la bola rebotando y tal. Y no tienes hecho nada, porque habrá que empezar el... ¿Cuándo empieza la partida? ¿Cómo va a ser del saque de centro? ¿Qué va a pasar cuando están un rato jugando? ¿Le voy a poner aceleración? ¿Los enemigos tienen IA? ¿Va a haber progresión? ¿Voy a crear ligas? ¿Va a ser solo un enfrentamiento directo? Cuando empiezas a coger todas esas cosas que no has hecho, lo que pasa es que... Uy, pues le tengo que hacer esto también. Uy, le tengo que hacer esto también. Uy, le tengo... Y el problema es que uno va implementando cosas, pero no tiene rumbo. No hay dirección. Y eso significa que el producto crece, 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 tiene más cosas, pero nunca está terminado. Y resulta que nos encontramos con un Pong que tiene ligas, que tiene enemigos, que tiene IA, que tiene cosas y no tiene menú. Bueno, es que para poder sacarlo tengo que hacer el menú, que no lo he hecho aún. Ya, pero es que no le he puesto pantalla Game Over. Y es que luego le pongo las cosas... Ya, pero... Uy, no le he hecho música. Y al final uno se encuentra que ha implementado 200 millones de cosas y no hay juego. No hay juego porque sí, hay un montón de funcionalidades, porque se puede jugar, pero alguien de fuera puede jugar, ¿no? Puedo jugar yo que lo estoy implementando, que sé cómo va y que lo ejecuto en mi máquina, que sé cómo va y voy, pero se lo doy a alguien y resulta que como no me he prestado atención a la jugabilidad o a la usabilidad, llega una persona, lo enciende y no sabe cómo empezar una partida. No entiende el menú. Se pone a jugar y no sabe cuáles son las teclas. No he puesto en ningún sitio donde están. Falta todo. Y yo creía que tenía mil cosas, pero falta todo. Y estoy haciendo un Pong. Y falta todo. Y esto falta, ¿por qué? Porque no hay focalización en el producto. Porque uno está focalizado en, quiero hacer un juego, quiero hacer este y le voy a hacer cosas, cosas, cosas. No. Esto es lo que se pretende evitar cuando uno hace esto, que es el diseño iterativo. Evitar que haya el bloating, que se me llene la cosa de funcionalidades que voy implementando, que son las que me molan, las que me parecen. Y al final tengo muchas cosas, pero no tengo un producto. Desde el primer momento me focalizo y digo, no, no. La semana que viene tiene que haber un producto. Y un producto significa que yo tendría que poder coger eso, hacer así, dárselo a alguien que no lo ha visto en su vida y que pueda usarlo. Eso es un producto. Que puede ser muy simple. Quiero decir, porque la primera iteración, si solo tengo una semana, no me puedo poner objetivos muy elevados, porque no lo voy a conseguir. En la primera semana tengo que coger objetivos simples, asumibles. Todavía no tenéis un Pong. Entonces necesitáis algo asumible. Pero asumible, pero cerrado. Cerrado significa tenéis que pensar desde el primer día en que vamos a hacer un juego, es un producto. No le puedo dar un juego a una persona sin que tenga como mínimo una pantalla de introducción, aunque solamente sea que ponga el nombre del juego y ponga pulso una tecla. Por lo menos que la persona cuando lo arranque vea el nombre del juego y pulsa una tecla y ya sabe lo que tiene que hacer. Aprovecho para deciros, ojo, vais a participar en un concurso que es internacional. Es importante que pongáis como mínimo una versión en inglés. Así que yo os recomiendo, haced el juego en inglés para empezar y si queréis luego hacéis una versión en castellano. Porque el concurso es internacional, versión en inglés, hay jurados que son solo ingleses. Si se lo dais en castellano no lo van a entender. Luego si queréis hacéis una versión en castellano. Dicho esto, menú, pues la versión más básica del menú. Mi juego. Mi juego, pulso una tecla. Pulsas y empieza el juego. ¿Qué necesita la persona jugar con 4 o 5 teclas? Pues a lo mejor en esa pantalla de menú aprovecho para ponerlo. Las teclas son estas. Ya tengo algo. La gente empieza cuando quiere porque si tú arrancas el juego y lo primero que sale es el juego es como de golpe. Nadie va a saber usarlo. Mínimo una pantalla que te diga, ah, vale, ya sé que voy a jugar a esto. Pulso. Cuando empezáis tenéis que hacer una versión sencilla que permita jugar. A lo mínimo. Que sea lo mínimo. Vale, a lo mejor, ¿qué es mi juego? Un juego de fútbol. Bueno, pues la primera iteración lo único que voy a hacer es un balón. Un personaje que yo cuando me muevo empujo el balón. Una portería y un portero que se mueve izquierda y derecha. Que impide eso si le toca. Ya está. Muy básico, pero ojo. Puedo jugar. Si meto goles, cuentan los goles. Si hay tiempo, descuenta el tiempo. Se acaba el partido. Dice cuántos goles ha marcado uno. ¿Cuántos otro? Vale. La persona que jugase diría esto muy básico. ¿Vale? En vez de hacer un juego de fútbol en la primera iteración se parece más a un jerjockey. ¿Vale? Empujo una pelota, le tengo que meter al otro, rebota, me pueden meter a mí. Muy, muy, muy básico. Como si fuera un Pong con porterías. Pero ya tengo un producto. Y luego, ¿qué meto en la segunda iteración? ¿Quiero más jugadores? ¿Quiero que el portero tenga inteligencia? ¿Qué tiene más prioridad? Y diseño un segundo producto. En la segunda iteración tiene que haber un segundo producto. Y en la tercera, un tercer producto. Y esto os garantiza una cosa. Lo que os garantiza es, si yo en mitad de las iteraciones resulta que llega una iteración, se me acaba el tiempo y fallo, que estoy haciendo una iteración y no consigo terminarla a tiempo, se me come el tiempo por los pies, siempre puedo coger la iteración anterior que estaba cerrada y digo, vale, tengo menos cosas de lo que quiero. Pero esto está cerrado. Lo puedo entregar. Lo puedo usar. Esa es la idea. Eso es lo que tenéis que tener en mente. Focalización en el producto y iteraciones con producto cerrado entregable. Si se falla en una iteración, siempre quedan las anteriores de tengo un producto cerrado. Con menos cosas, pero cerrado. De hecho, esto lo hemos utilizado con éxito en Game Jams a nivel europeo. A vosotros os parecerá que con este calendario hacer iteraciones es como, ostras, estoy metiendo iteraciones en una semana. ¿Qué voy a hacer en una semana? No tengo tiempo. Bueno, pues nosotros os hemos hecho un modelo iterativo en Game Jams de 48 horas. Y ha funcionado perfectamente. De hecho, hemos ido tres años consecutivos, hemos ganado dos y hemos quedado segundos en otro año. En tres años. Y parte del éxito se debe a seguir de forma fiable un modelo iterativo. Y el mismo modelo que tenéis aquí. Teníamos 48 horas para hacer un juego. Vale, primero ¿qué hacíamos? Quitar el tiempo que no era disponible. Realmente íbamos a disponer de más bien 20-24 horas. No iban a ser 48 porque se va a dormir, cierran el edificio, hay que comer. No hay 48 reales, hay 24 reales. Vale, si tenemos 24 y hay que seguir un esquema de tengo que tener el producto antes, tengo que poder hacer iteraciones de meter contenido. ¿Cuánto tiempo tengo para el producto? 8 horas. Diseñábamos juegos que pudieran estar terminados en 8 horas. Para que a partir de las 8 horas trabajásemos en iteraciones de mejora sobre el producto ya cerrado y diseño de niveles y diseño de contenido. Hasta las 24, 22 más o menos que teníamos disponibles. Siguiendo ese modelo, dos primeros puestos y un segundo en tres años. ¿Por qué? Por una sola cuestión. Lo que os estoy diciendo. Lo que nosotros entregábamos eran productos cerrados y terminados. Siempre llevaban menos cosas de las que habíamos clarificado al inicio. Siempre. Y aún así, el primer año entregamos un juego con 24 niveles en una game jam de 48 horas. Cuando lo vio el jurado y vio que habían 24 niveles, alucinó. No había visto hasta ahora un juego con 24 niveles en una game jam. Pues nosotros es que en el producto inicial habíamos diseñado más de 60. Pero eso nadie lo sabe. Entregamos el producto, hay 24. Nadie sabe que habíamos diseñado 60. El producto está cerrado con 24. Igual que con 60. Son menos. Pero está cerrado. ¿Vale? Eso es lo que nos dio ventaja competitiva respecto a la inmensa mayoría de la gente en la game jam. La ventaja competitiva no era que nosotros tuviéramos mejores gráficos. No era que nosotros fuéramos mejores game designers. Era que nosotros entregábamos productos cerrados. Y la inmensa mayoría de gente diseñaba ideas muy buenas, pero no las cerraba. Habían juegazos como idea en las game jam en las que hemos participado, que luego cuando los entregaban no terminaban de ser jugables. Tenían medio nivel o tenían un solo nivel y que te lo terminabas enseguida y decías, claro, o sea, tiene unos gráficos chulísimos, el concepto está genial. Pero es que ya me lo he terminado. Se acaba el juego. Y cogían el nuestro y podían estar jugando media hora. Eso es lo que nos hizo ganar. Porque teníamos producto. Simplemente. Y no era en muchos aspectos mejores que otras cosas que otros habían hecho. No tenía mejores gráficos. No tenía mejor música. No tenía mejor idea de fondo. Teníamos ideas sencillas, jugables. Pero eran productos. Eso es lo que os tenéis que quedar. Esa es la intención del modelo iterativo. Y eso es lo que debéis intentar seguir. El producto es lo más importante. El producto primero. Y desde mi primera iteración tengo que tener un producto. Porque eso me garantizará que cuando termine tengo un producto. Por encima de todo. Por encima de las características. Por encima de los niveles. Por encima del contenido. Un producto. Cerrado. ¿Sí? Y la segunda parte. Intentad por todos los medios. Terminad aquí y disponer de este tiempo. Es vital para la calidad de vuestro producto que tengáis tiempo de pulirlo. ¿Vale? Incluso aunque uno se equivoque en la planificación de las game jams en las que hemos ido. Nosotros siempre diseñábamos 8 horas para hacer el producto. No hay más. Y a veces nos íbamos de tiempo y tardábamos 10 o 12. Pero nunca nos hemos ido de las 8 a 24. O sea, apuntábamos a 8. A lo mejor se nos había ido un 20%. Un 30%. Un 50%. Pero ya habíamos calculado que se me va un 50% y me sigue quedando la mitad del tiempo para pulir. Aquí hay menos porcentaje de tiempo. No se puede ir tanto. Se puede ir un día. Se puede ir dos. Aquí si se va una semana. Estáis muy aquí. ¿Vale? Para que no pase eso, lo que tenéis que hacer es empezar simple, diseñar simple. Juegos con ideas y mecánicas simples, pocas mecánicas. Que con eso sea suficiente para empezar. Y en las 3 semanas añadís hasta donde dé tiempo, pero empezando simple. No hagáis cosas muy complejas, porque no da tiempo. ¿Vale? Si es muy simple pero está cerrado, va a molar mucho más que si es muy complicado y no está hecho. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Vale. Coged el calendario. Diseñad vuestras iteraciones. Algunos, estabais diciendo, esta semana voy a ver si hago el Pong, si hago cosas que no he hecho. No hagáis ya más cosas de la parte de aprendizaje, aprended sobre el producto. Elegid el modelo de juego que vais a hacer y diseñad vuestra primera iteración para que la semana que viene tengáis la versión más simple, más sencilla y mínima de la idea del juego que queréis hacer, pero hecha. ¿Sí? Eso es lo que deberíais empezar ya. Eso es lo que deberíais empezar ya.